Son las dos de la tarde con 36 minutos y le agradezco muchísimo. Yo sé que está saturado en su agenda, pero gracias por tomarnos la llamada. Fernando Manzanilla, diputado y vicecoordinador del Partido de Encuentro Social en la Cámara. Fer, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a ti, Tocayo. Aquí andamos, andamos. Tiene problemas técnicos hasta de batería, pero aquí andamos ya. Oye, Fer, bueno, hay temas importantes, sin duda que son trascendentes, pero algo que es muy trascendente es que aquí hace ya varias semanas, si no estoy mal, a finales de abril, principios de mayo, hemos estado platicando del tema del coronavirus, la pandemia, y tú advertiste que no iba a ser hasta después de la segunda quincena de junio cuando las cosas se iban a poner muy delicadas. Y hoy estamos en el punto alto en lo que el propio López-Gatell dice que no se sabe cuándo pueda en Puebla a bajar la curva y ahí permanecemos con un promedio diario muy alto de contagios y de fallecimientos. Platícanos, Fer, yo sé que no es bolita mágica, sino que estás trabajando con científicos y, bueno, me imagino que ellos tienen que tener alguna opinión de qué es lo que está sucediendo. Confirman los hechos, lo que ellos pronosticaron oportunamente, hace ya varias semanas. Sí, yo sigo en buen rato. Y me imagino que ellos tienen la perspectiva de qué es lo que va a pasar. Mira, lo que yo comenté, incluso en aquel entonces te dije, porque el modelo así lo arrojaba, que el día 17 de junio justamente además iba a ser el día de mayor mortandad, ¿no? Sí. Particularmente así y, bueno, y por lo tanto yo en términos también generales he dicho que la segunda quincena de junio va a ser particularmente la más complicada. Lo que me dicen, y dicen que el modelo sigue siendo más o menos igual, que del 17 al día 27, digamos entre 8 o 10 días posteriores al 17, justamente en estos momentos que estamos... Ahorita, estamos ahorita, el 18. Exactamente, se iba a vivir, digamos, los días más complicados. No, no, digamos, no tengo yo tanta claridad de... Es decir, lo que sí me dijeron es no es que haya un pico nada más el día 17, sino que del día 17 a los siguientes 8 o 10 días particularmente vamos a tener en general un punto alto. Una de las cosas que ellos me han explicado y que yo ahora que he estudiado me he estado empapando es que no es que haya un pico. Este virus y esta pandemia se, digamos, responde más a una especie como de meseta. Es decir, se parece menos al popo y más al isla. Subes y después ahí te vas manteniendo en una cúspide y ya luego vas bajando, ¿no? Entiendo, y eso también me lo han comentado a lo largo del tiempo, pues que realmente hasta que no haya una vacuna y una cura, pues seguiremos teniendo distintas olas. Estamos en una primera ola. Esta primera ola pudiera llegar, digamos, a reducirse un poco en intensidad, pudiera llegar a ser en algún momento y pudiera venir una segunda ola a lo mejor a finales de diciembre, ¿no? Bueno, en el curso del mes de diciembre. Pero bueno, el punto es que estamos en este momento en el punto, digamos, más alto. Hay que tener extra precaución. Y después de eso, digamos, ya en el mes de julio, al menos en un principio lo que me habían dicho es que sería un mes ya menos pesado que el mes de junio, pero pues aún así con niveles muy altos de contagio y de mortandad. El tema es, al final, sacamos una conclusión. Bueno, la pandemia continuará. Los contagios de coronavirus no serán tan graves como en este momento se están dando, pero todos debemos seguir cuidándonos de aquí en adelante. Efectivamente. Y habrá un punto, a lo mejor después de julio, en el caso de Puebla, que ellos me decían que pudiera bajar y podrá subir otra vez después en una segunda ola. No sabemos en qué meses, ¿no? Pero bueno. Seguramente hace finales de año, sí. Finalmente es trabajo científico, son cosas basadas en información que se está generando y los hechos lo están confirmando, Fer. Pero precisamente el tema del coronavirus y la pandemia nos está llevando a un asunto que también es muy real, que es la alimentación. Y yo sé que tú estás muy, muy desde la cámara, desde tu posición, en tu distrito, trabajando con la gente con la que tú lo haces cotidianamente, el tema de alimentarlo y trabajar ahora con el Banco de Alimentos. Cuéntanos, por favor. Sí, efectivamente, Tocayo. Bueno, pues lo que tenemos es que de por sí en México teníamos ya una situación de insuficiencia alimentaria para un porcentaje importante de la población. En el caso del país, digamos, en los últimos datos de Coneval, que son del 2018, ellos hablaban de cerca de 25 millones de mexicanos que no tenían acceso adecuado a la alimentación. Para Puebla estamos hablando de 1.3 millones de personas. Ahora, con la pandemia y las recientes pérdidas de empleo e ingresos, pues muchos más hogares están cayendo ya en esta situación. En paralelo a eso, es decir, tenemos un problema creciente de insuficiencia alimentaria, ya lo teníamos hoy, digamos, en peor. En paralelo a eso, lo que también sabemos es que alrededor de una tercera parte del alimento que se produce en toda la cadena, desde la producción hasta el consumo, se desperdicia una tercera parte. Y si esa tercera parte la pudiéramos nosotros utilizar, estaremos alimentando pues casi esos 25 millones de personas. Entonces, a veces no es nada más meterle más dinero, sino ser mucho más eficientes en lo que hacemos. Y una de las organizaciones que existen en distintas partes del mundo y que existen en distintas partes del país, y de luego aquí en Puebla, son instituciones que ya funcionan justamente para estos propósitos de ser un puente entre la abundancia o a veces el desperdicio de la comida y la carencia alimentaria. Estos son los bancos de alimentos. Y bueno, pues yo he estado aprendiendo mucho del funcionamiento de los bancos de alimentos porque no conocía yo a profundidad, pero hay una red amplia en el país, hay 55 bancos de alimentos en distintos lugares del país. Solamente el año pasado distribuyeron más de 118 millones de kilos de alimentos a alrededor de 1.3 millones de hogares. Y en Puebla tenemos un banco de alimentos también desde hace muchos años. Es una institución que funciona desde hace 25 años. Participan más de 300 voluntarios. Hacen entregas en 250 puntos. Tiene una logística ya muy bien armada, estructurada. Y actualmente apoya a cerca de 160 mil, 170 mil personas en hogares, que se traduce casi en un medio millón, 500 mil poblados y poblados que se ven impactados. Entonces, ahora que aprendí más de todo esto, ellos me he dedicado un poquito también a vincularme con ellos. Ellos tienen un programa que se llama Puebla Comparte. La idea es justamente ampliar y fomentar la participación y la ayuda de todos en estos momentos tan difíciles. Y bueno, pues la intención es que a veces no hagamos los trabajos que estamos haciendo nosotros por nuestro lado, sino que podamos ir con instituciones serias que ya de por sí se dedican a la distribución y logística y entrega de estos alimentos, de estos apoyos alimentarios de manera muy profesional. Aquí lo importante es que quien pueda que se sume al banco de alimentos y quien lo requiera que busque la manera de que le llegue precisamente este tipo de beneficios. Tal cual, justamente esos dos puntos. Ellos te dicen que hay tres formas de apoyar. Una, desde luego, los que quieran donar en especie o quieran donar a través de transferencia. Pero no solo es el tema de donación, también puedes participar como voluntario. Decía yo que ellos en Casa Puebla tienen cerca de 300 voluntarios. Y también la otra es que puedan informar. Es la tercera forma en la que se les puede ayudar. Informarles al banco de personas que necesiten el apoyo. Y por otro lado, pues también, si alguien necesita apoyo alimentario en estos momentos, puede ponerse en contacto con ellos. Ellos tienen toda una evaluación que hacen socioeconómica y nutrimental de cada caso que les llegue. Y sobre eso valoran. Y deciden, digamos, si merece, digamos, un apoyo alimentario o no. Pues me parece muy bien y creo que en eso debemos trabajar todos. Yo te prometo que en los próximos días me pongo en contacto con el Banco de Alimentos para que aquí vengan y nos expliquen y nos comenten y nos podamos sumar. Ya sea como aportantes o para trabajar precisamente como voluntarios. O bien la idea de que, pues si conocemos a alguien, que se pongan en contacto con ellos. Creo que es muy, muy importante que la gente sepa que hay alguien que está preocupado por su alimentación de ellos y de sus hijos. Más en estos momentos, de por sí, este es un asunto que tú sabes que en México se ha tratado a lo largo de los años a través de distintos programas sociales, pero en estos momentos, pues es todavía más crítico. Solo los datos del Inegi de hace unos días revelaban que en el mes de abril ellos estimaban que se habían perdido 12.5 millones de empleos, algunos formales, muchos de ellos informales. Y bueno, eso fue solo en abril, ya falta mayo, veremos los datos que salen en mayo, los de junio, que estamos en junio. Y entonces habrá una enorme cantidad de gente que no va a tener que comer. Y creo que aquí no solo es un tema nada más de los gobiernos, porque los gobiernos tendrán recursos escasos, sino cómo le podemos hacer nosotros, la ciudadanía y demás, para aportar lo poco que podamos, para eficientar, para ver cómo se desperdicia mucho menos, cuánto desperdiciamos en las casas, cuánta comida tenemos de repente en las alacenas que pasan las semanas, los meses o los años, y ahí siguen. Entonces, creo que es un momento muy importante para México, es un momento muy importante para Pueblo. Ojalá podamos hacer un esfuerzo en solidaridad para ayudar a que todos puedan comer. Seguro, seguro que tenemos que trabajar y es parte también de nuestra responsabilidad. Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. No sabes cómo te agradezco estos minutos y que podamos platicar de esto y a cuidarnos, ¿no? Que es finalmente también uno de los momentos en los cuales todos tenemos que hacer una aportación para cuidarnos nosotros y para evitar que la gente que queremos o que esté cercana, trabajando, también se pueda contagiar. Estos 10 días o este mes, digamos lo que resta el mes, extrememos precauciones. Extrememos precauciones. Fernando Manzanilla, como siempre, un gusto saludarte. Gracias, Tocayo. Un abrazote. Muchas gracias a ti y al auditorio. Un fuerte abrazo.